La tornamos con las informaciones y es que a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de distintas instancias se vienen recogiendo propuestas en los nueve departamentos para fortalecer los emprendimientos tecnológicos a través de un proyecto de ley de Startup. La Asamblea Legislativa Plurinacional y otras instituciones de gobierno recolectan propuestas de proyectos innovadores para la elaboración del anteproyecto de ley de Startup, en el cual se pretende crear un marco normativo que permita generar emprendimientos tecnológicos para fomentar la economía del conocimiento y para continuar la construcción de la Bolivia Digital. Es allanar los caminos que puedan requerir ser allanados con el único fin de garantizar que al momento de hablar de emprendimientos vinculados a la tecnología, al momento de hablar de cómo se articula la economía del conocimiento, podamos establecer alianzas entre lo público y lo privado, como ya se está desarrollando en otros ámbitos de la economía, pero también en los que se involucre a la academia. El objetivo es brindar a los jóvenes todas las posibilidades necesarias y a partir del Estado garantizar un trabajo estable y el fortalecimiento de cada uno de los emprendimientos que los jóvenes desarrollan. Nosotros lo que estamos buscando es realmente hacer un relevamiento de información de todos los empresarios, los emprendedores, la academia, toda la gente que está vinculada al ecosistema naciente y que tiene que pasar de un proceso de embrionaje a un proceso de escalamiento rápido para poder disminuir las brechas de cara a tener un desarrollo tecnológico potente y robusto a nivel nacional. Para todas aquellas personas que no conocen qué es un startup, es una empresa emergente que desarrolla productos o servicios innovadores de alta demanda y que se apoya principalmente en plataformas digitales. Con esta propuesta se pretende trabajar tanto temas impositivos como temas de financiamientos y capitales, semillas para estos emprendimientos enmarcados en el ámbito tecnológico.